Amarres de amor, poderosos, amarres de amor es lo que yo hago para que usted o amigo amiga tenga la felicidad con esa pareja que tanto ama, con esa persona que tanto desea tener a su lado, para esa persona que de pronto ya se le quiere ir se está aburriendo de usted o esa persona que de pronto usted quiere enamorar y tener al lado suyo, verdad? esa persona que usted desea tener a su lado, para eso hay una solución, escríbame ya mismo a mi whatsapp más 573218825607 más 573234334586 desde cualquier país del mundo usted me puede escribir ahora mismo no lo piense más, no sufra más yo soy Mario Mosquera, el brujo del amor verdadero, contáctame ya